Ahora, dice y suena así, Gonzalo Willy Producciones Vamos, vamos, vamos a bastarla súper bien en casita Y ahora Sí Es hora de levantar los ánimos Perú Vamos arriba Siente la saxofundia que te mueve Así Con todo el sentimiento es Fernando Marical Pacheco Empieza Para que lo disfrutes, Madrecita Buena Y las manos, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las manos, arriba Así Gonzalo Para Lucy Pacheco Para Dorita Anchería Con mucho cariño Vamos, María Ahora te ponemos a gozar Dice Te escogí el camino Me trato de olvidarte Y sin pensarlo dos veces De todo te dejé ¿Cómo? Yo de todo el camino Con un recuerdo en mi mente Me encuentro en todo mi destino He llegado a comprender Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Y las manos, arriba Y las manos, arriba Las manos, arriba Las manos, arriba ¿Dónde está la gente más alegre? Y las manos, arriba 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 Siéndenos y gonzalos Para Alecito Ramírez Por calle Perú Saludos para Rita Evangelista En Italia De parte de Milma Zabaleta Liduvina Ramos En Liga Con mucho cariño Báilalo Y gonzalo Saxo Cumbia Si Eso si Para todos los devotos El señor de Uruguay Saludos para la familia Espinosa Remusco En el rico Cañete Un día escogí el camino Tratando de olvidarte Y el tercero dos veces No yo la doña dejé Y lloré todo el camino Con un recuerdo en mi mente Encontrando a mi destino He llegado a comprender Ahora Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Díselo Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Mi único amor Porque me haces falta Porque me haces falta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Porque eres mi vida Mi único amor Y no se olviden de compartir Por favor A compartir A compartir Dale me gusta Vamos arriba Vamos arriba Estamos de fiesta Para ti madre En tu día Siéntelo Y Gonzalo Esto es Saxo Cumbia Con mucho cariño Con mucho cariño Para Miriam Chukiyuri Rojas Saludos para Emprimechor Rosado Ahí está Para toda esa linda gente Que ya está En ambiente y en sabor Saludos también Para Estela Zabaleta Para Katia Yerri Alán Para Nilton Castro Saludos también Para Tabata León Para Adriano Sánchez Y ahora Sabor Peruano Y sobre todo ahora La rica Saxo Cumbia Que sigue sonando Viene Otro brazo Otro super exitazo Para ti En esta bella tarde Porque suena señores La rica Saxo Cumbia Eso Y en la vida Hay que saber perder Ajá Vamos Willy Producciones Para Washington Christopher Así Y las manos arriba ¡Wa! 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 Para todas nuestras madrecinas Juanochiranas En el Perú Y el mundo entero Te lo dice Fernando Mariscal Pacheco ¡Wa! 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 Siéntelo Y aunque te amo tanto Que a veces pregunto Si es que la amo Y yo mismo me espanto De ese amor sublime Que hay entre los dos ¡Wa! 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 Para ti mi amor La voz romántica de la saxocumbia Willy Nies Y ahora que es el Perú Como Fernandito Mariscal Pacheco Willy Producciones Así Otra vez Siéntelo ¡Feliz día mamá! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Siente el sabor De la rica saxocumbia señoras y señores